Música Si va bien esto Música 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ele, bueno, vamos a un trabajo más bien! Está lleno de palotes. Me pego la profundidad de este suelo. A ver. Si, daño. La mente se hace como una mujer. Donde se hace como una mujer. Donde se hace como una mujer. Donde se hace como una mujer. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Toda la semilla esa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tal? Bueno. Listo. essas máquinas de台灣. ad%, muy bien. jetztro. Laban. Absolutely. Estras. Mira, ya hay una zona que no hay inspeccionada, buenas tardes. Una sala de gemina cerca, sí, está allá abajo. No sé cómo llegar a ella, no sé si es la cuestión, descolgándose, o qué lo más normal sería subir, o algún mecanismo que uniera alguna zona, yo qué sé. ¿Qué te voy a hacer? 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 ¿Cómo se ha hecho? y 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 ¡Vamos! Y que no, creo que al lado no lo ves, no te voy a hacer eso. ¡Nadie! ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Sentai! ¿Qué está poniendo? ¿Ahora vendrá o no? No, no viene. ¡Pendejo! ¿Por ahí viene? Vale, eso parece la sala del tesoro. Amarillo. No sé, no sé qué es, pero voy a mirar. No quiero pelear contigo. ¡Ay no lo vio! ¡Ay no lo vio! ¡Yah, bebe! ¡SF-Logos! ¡Vamos a volver a seguir! ¡SF-Logos! ¡Yah, no lo vio! ¡Hasta, no lo vio! ¡Yah! ¡Hasta, no lo vio! ¡Yah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amante celosa! ¿Qué es eso? Me cago ya pícaro, tengo, osea, me compre esta edición, que no se si viene aquí en lo que cuentas, la caja metálica, y me parece que esta completo, no se si lo ponemos en algún lado, pudo incluir el C, pero, pero lo tendré muy en cuenta, osea, en cuanto pueda comprobaré las cosillas que me estás diciendo porque me interesa, jajaja ... ¡Vamos! Antes he llegado por ahí, he bajado por el otro lado, y he estado por ahí mirando. No sé si abajo del todo hay algo para avanzar. Tiene que avanzar por ahí directamente. ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Hum, este tipo! ¿Ahora? Aquí es seguro. Vamos a guardar como un centro de seguridad. las que tengo son estas este es el quechete sin querer de mala manera incluso arsena al principio lo deseché y luego tuve que volver a embocarlo esto no sé para qué era es para complementar a alguna persona o algo puede ser vale ah mira esto es lo que dices o sea yo todo esto se lo puedo poner a cualquier persona que quiera no el que me comentase que está roto al principio que no tengo con alguna de estas no 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 vale a ver ok vale pues se lo voy a dar a este y no tengo nada más destacable para ponerle su pulgo es que tiene tela este juego o sea, yo al principio digo bueno, será un juego no estoy acostumbrado a pensar tanto en plan a ver, mi juego favorito es el Final Fantasy 7 vale y bueno, ahí estoy acostumbrado supongo que una vez te acostumbras y le pasan horas guay pero, wow este juego me cuesta pillar las cosas y luego hay quien me dijo y me recomendó con toda la razón del mundo el leerme tutoriales pero claro, me da un palo y ahora hay cartas solo para cartas estas, mira una carta en blanco sin nada escrito eso no sé para qué servir pero bueno mira, pues voy a hacer que aprenda esto este de aquí y me di que es ah, curativa no sé no sé si se ve pero bueno yo se lo pongo a ese y guardamos ahora a ver por dónde avanzo muchas gracias muchas gracias por los consejos hay que ir al sensor directamente ¿para abajo? me hace gracia porque están ahí en una pieza de oficina donde no hay nilus y tienen plantitas ¿sabes? todo el sentido igual son de plástico lo que… De hecho, el personaje de Yosuke no me gusta mucho. ¿Qué cojones es esto? ¿Esto resuelve el misterio de un pin? Parece que te vaya a caer aquí. Otra sala segura. Cámara subterránea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso puede que no te den dolor de cabeza... Seguramente me dio dolor de cabeza todo esto. Ya estoy viendo tantas cosas que se ha visto desde la escena del ascensor que es como... Suma. Lo averiguaré... Voy a intentar. Ah, que lo tengo que parar yo. ¿Dónde está? 0, 1, 2 Falta algo, ¿no? Se supone Vale ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabéis que te digo que no me apetece pensar en esto? Esto sí que es... A ver... ¿Sabéis que te digo que no me apetece pensar en esto? ¿Sabéis 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 que no me apetece pensar en esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé si puedo mirarlo para enseñártelo. No sé dónde se ha mirado la verdad. Gracias. Inconsidentes. 5. 5. Habría que subirlo, supongo Dania Voy al laberinto de palacio 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 Es que tengo tres gatos, igual están llamando a la puerta Si corres contra una sombra, la matas directamente si no estás en combate Solo funcionan con sobras de muy bajo nivel Tienen que ser verdes y las miras con el 2-0 Que es más bajo nivel Vale, hostia, pues es útil, la verdad Para no tengas que pararte ahí en pelear Me quiero comprar, o hacer, una máscara Una máscara de Joker, es buenísima No se puede entrar No se puede entrar Por ahora hay que desactivar algo Hay un perro ahí No se puede entrar No se puede estar No se puede entrar No se puede estar Cae Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es queai al mafu uu hai emocionado? HASTA CA DE FIEDLO E CREA MUY SUCRE ¿No sé si lo puede hacer con este? ¡Gracias! Se muere un huevo este personaje Me recuerda un poco al Vitalio Yoshiba Del Tekken Si, no, si, yo cuando veo las sombras rojas de esas, digo, las intento evitar, como, 哦, si, no, si, no, si, no, si, no, si, en G, una serie de dinos íes, ¡leş larga�� en Mós, zalamos renUNCA, se tenga más clasura. ¡Lay dezes, varias líqu Panas y hay un top. Si, de vez, una serie de nalanzasco esas, digo,ativas y tal como carretera. Quero que trasladar mas dentro delertas de ¡Ü devi ocultar por su never. ¡Suscríbete al canal! Voy a probar esto con un carga enja ¡Suscríbete al canal! ¡Comego Marga! ¡Nivel 20! Creo que no la tengo ¿Quién es su aroma? ¿Ahora es el tiempo? ¿Era el tiempo? ¿Se ha llegado? ¡Suscríbete al canal! ¡Hum-hum! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, fresquito! ¡Oh! ¡Lucky! ¿Lucky? ¿Y...? ¿Cómo llego ahí? ¿Por qué me enciende la mano? ¡Uf! ¡Hum-hum! 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 Mira, ahora ya puedo coger el de abajo. ¡Oh, cura! ¡Hum-hum! O sea, hasta los trabajadores de la escuela vienen. O sea, que te indica la dificultad dentro del palacio en el que estás. En comparación con el resto de enemigos que hay, que te puedes encontrar. No, 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 no. ¿Qué haces? Sí, sí. Claro, pasar la puerta esa quizá puedo acceder ahí. Voy a coger el cofre ese que hay abajo. Sí. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? No, no. No, no, no. Si, sí. Casi me pillo ya. ¿Ves? ¿Ese, por ejemplo? Quizás sea el... Ese que no tiene brazos. Vamos a ponerlo. ¡Gracias! ¡Suéltr! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Persona! No se pierna. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Por cierto, Rupix, ¿tú cómo consigues los puntos estos de... porque yo lo que hacía era los cafés Leblanc y ya está, pero claro, es una mierda realmente. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale No tengo caso Muchas gracias Let's go Yos Ryo ¿Qué pasa? ¿Puedes ponerte el granos de salvación? O sea ¿Puedo? ¿Puedo pillar? ¿Puedo ir a la mano? ¿Puedo ir a la mano? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 de Kaneshiro recomiendo el sonido, un ladrón de corazón hay que desactivar eso es que no sé si puedo colarme ahí e irrumpir aunque suene la alarma o si cambia algo, no lo sé que por ahí podría que por ahí podría ya que guay hostia que guay tío que guay no pues parece ser que no aún no la tengo poquísimo se te lo tendré en cuenta vale comete no 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 es lo mismo de antes creo que te hacían pagar joker joker no 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 solo yo para eso era y desde aquí no se puede ir ahí no 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 antes, salir con no sé quién, luego automáticamente te tienes que ir a dormir y ya pasa el día, no le gusta eso, pero vale. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Todo! ¿Con los ataques normales o con esto? Todo lo que sea físico Menos mal que le he bajado al ataque No creo que tenga potenciador de estado, o sea, si no he visto que se haya hecho nada él mismo no tendrá potenciador No necesitas usar esto, menos mal que... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esta creo que tiene más nivel, aunque tengo más de estos conseguidos para subir experiencia, y esta creo que solo tengo una persona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que desactivar Para quitar los rayitos Por arriba he mirado Porque hay una exclamación por allí ¿Cómo voy ahí? Bueno, ¿por qué se subía? Ese ya está roto No sé si volver a subir arriba Ah, vale Puede ser el R1, ¿verdad? Me suena que si le dabas Si conocías el punto débil Te facilitaba Usar la persona que tienes que usar No sé si te refieres a eso Vamos para arriba Tía, hay ahí un conducte de aire ¿Cómo voy ahí? ¿Se puede subir desde el otro lado? ¿Bien? Me falta romper ese que hay ahí Vale Estoy acá abajo Yo me lo voy a mirar aquí Nada para subir Nada para subir Al final del todo Habrá algo o no habrá nada Si no, lo que voy a hacer Si no, lo que voy a hacer es continuar Por aquí Es que no sé No sé si me conviene Seguir avanzando o qué Claro Voy a seguir investigando por aquí Tengo que descubrir Cómo llegar ahí arriba Está mafia aquí Es que no me acordaba Y luego esto por la cámara Digo, míralo Aquí está el grandullón Aquí está el grandullón Está cómodo, ¿eh? Mi mochila Claro Claro Bueno, vamos a probar Subir otra vez Aquí puedo saltar aquí Y aquí, ¿qué pasa? Que de aquí, ¿eh? De aquí ahí se tendría que poder saltar No sé por qué me complican Tanto a veces Ah, vale O sea, hay que ir por allí Y no sé cómo se va a esa parte Y de esa parte Vas, pim, pim, pim Ahí bajas Y saltas aquí en rato ¿Estás hacia abajo o no? Aquí también me dicen Saltar hacia abajo ¿Y allá arriba? He pensado un poco ¡Alego ya! Yo creo que ahí es desde un conducto desde esta zona que es la que no puedo acceder por ahora Pero bueno, voy a ver el cerdito este y aquí avanzo al principio ya Si quieres hacerle lo que te le hayas que hacer Voy a la arrancada ¿Esto es...? Un momento que quieres salir del gato ¿Vas a rey? 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que tal, esto es caneda tío, este juego con la música, la música con el arte que hay detrás, la producción, me encanta estima que no estoy yo a la altura y que sea un poco manco con esto Aplausos Carta en blanco, otra más Y Puzesita Puedo ver Ah, vale Ay, sí, ahí ha ido, tío Mira, la exclamación de antes Gold Efe, chumas, daño ¡Né! ¡Yossa! Brisa, hola, como brilla ¿Ah? ¿Só? ¿Dó será? A ver si... Encuentro atrás ¡Nos vemos que verdad�os los comentarios ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Ata! 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 ¡Ata, acá! No tiene nada, ¿no? Aquí... ¡Ata! Y aquí... ...la balcada... ¡Ata! ...la balcada... ...la balcada... ¿Está? ¡Pero no está materializado! ¡Vamos! ¿A que se ve a la balcada de Tiencias? ¡Así que no... ¡¿Mira qué vale?! No, 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 no. Vale, pues se supone que ahora hay que enviar a la guiso. Ah, mira, voy a buscar sentimientos, ¿por qué? Por cierto, ahora vengo, tengo que ir a hacer un peace. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tu compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tu compañero? ¿Qué tal, tu compañero? ¿Qué tal, tu compañero? Ya estoy. No sé si sigues Pero Si puedo ahora te enseñaré Lo que hay por aquí Y si puedes echar una mano con lo de las fusiones y eso Miri agua La arma de fusión Amén 谢谢 ¿Qué vamos a con esto? Una de ellas recuerdan que llegará a una batalla, ¿vale? Personas ganarán varias estadísticas, diferentes habilidades y espacios para heredarlas. Usar la guillotina, la silla eléctrica o el mismo tipo de ejecución varias veces provocará un accidente. Puedo correr en accidentes si usas como material la persona que se creó durante la alarma. Sin embargo, hay una oposidad de que las estadísticas aumenten aún más. Cuando hay un accidente, te pedirán que te vayas. La alarma también cesará si te vas a transfusionar. Puedes hablar con las alcaidesas para detener la alarma sin fusionar. A ver, sí, mira, claro. A ver, sí, mira, claro. A ver, ¿qué coño hago aquí? Porque no tengo ni idea, ¿eh? Si alguien me aconseja, si sabe del juego, se le agradecería. Si alguien me aconseja, sé cuál es lo mejor. Será que lo hay uno? Mאתor ha puesto algo bien lo que… Solo regalás, sí. Es que... es jodido el tema este, tío. Le estoy hablando a HKN, que es muy fan de este juego también, a ver si está y si no puedes. Lo haré un poco a voleo, intentaré fijarme, pero seguramente la lié. A ver, 80 personas, vamos a ver las conexiones, vamos a ver las conexiones, vamos a ver qué sale. ¿Quillotina o dónde? Ah, el collar de la reina, es verdad. Carro, este es bueno. O sea... Bueno, pero creo que si lo fusiono, ¿perderé algo importante? No lo sé. No sé si tendré oportunidad de volver al tenerlo. Claro, se supone que guillotinas te cargas a los dos y te sale una persona más fuerte. Lo que yo sepa, esta persona está bastante chetada. Así que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y si pruebo con esto. Me voy a probar. A ver que sale Ah, no sale nada No tengo suficiente nivel Anda, mira, para tener este Y con este he peleado varias veces, pero nunca lo he tenido Y con este he peleado ¿Qué habilidad es heredar? ¿Y esto no se puede? ¿Un doctor térmico? Se supone que lo de bonus era lo ideal Pero... Ya Prefiero que... Paga uno Te animo a un maniago Y esto es para revivir Está interesante Aumenta la defensa, aumenta el ataque Aumenta la precisión de evasión No hace el ataque de un enemigo Esto está bien también El ataque y la defensa No sé Espero no haberla liado Pobrecillos Me dan pena, tío Estas cosas Pobrecillos Vale Que una persona tiene más poder De lo normal ¿Eso qué quiere decir? Vale ¿Qué? ¿Qué? En la guillotine ahora Es mejor no usarla Y esto Para que ya Para que la líes Para que la líes Son crueles, tío Me recuerda a la película de la milla verde O sea, me he cargado a la persona para tener eso Pero que valga la pena Bueno Pues ya está A lo hecho pecho Sí, deberíamos ir tirando mona Claro, ahora hay que darle la alarma Al señor mafioso Para que materialice De solito ¿Quién me llamó? ¿Quién me llama? Si, venga, ya. Sugiro, ¿qué te cuentas? Voy a subir la gentileza. Limpiando. Oh, ¿hago ejercicio? Si, por ejemplo, ejercicio. Ok, no tengo nada para tomarme. Agua fiesta es buena. Voy a limpiar, a ver si me deja. Esta canción es la hostia. Meneazo de Mask. becomes whatever Ugh, Este es un handyman. Me cuesta subir de punto. La gentileza. La gentileza y coraje también tendría que... que farmear. Para equilibrar un poco Ahí todos juntitos Con el coronavirus Venga ¿Por qué siempre se para aquí A chafar de lo que escuchan? Para gentileza, leerlo y saber DVDs DVD, ¿dónde? Bueno, no sé dónde se compran Pero me compré el DVD en la tienda esa de segunda mano Y... Venga, va Por cierto, Robbix, no sé si la han visto Pero me ha saltado la alarma de la... De la habitación De la habitación Sí, de la habitación detrás de pelo se llaman Me saltó la alarma Y... Y saqué a la persona de... Esa que me salía en rojo Que era el bicho sin manos O sea, sin brazos Pues me saqué ese No sé si dice bien o qué Pero bueno Yo creo que lo voy a saber esto Gracias No sé si ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no sé si cunde realmente De todas las cosas que tengo No sé No sé No sé No sé No sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no creo que nada de esto sea muy útil esto es para comer y esto es un llavero ¿qué va a hacer con eso? no lo sé ¿qué le regalaríais vosotros? creo que le voy a regalar castana más o menos es más chulo además nos estamos tomando un café lo que no queda mal pero no sé, raro a ver no me lo ha gustado no lo he logrado, no es mal es que, ¿qué quieres que haga? no tenía nada más bueno, voy a ver la trayectoria que ahí dan objetitos de estos quizás interesantes por qué no importa no te relaja no, vale no, vale ¿A un cafélico? ¿A que cierre? Se me parece protagonista. El segundo histórico. El segundo cuántico partido. ¿Qué hay que cerrar? No sé qué hacer, cago en la leche ¿Ves entreno? Bueno, me he dejado Dale Es el espíritu de la leche ¡Yos! 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 Lo voy a matar al pobre Me levanto una vez así y me caigo ya A ver ¡Vamos! 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 Hay que prepararse mínimamente No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, sí, lo que pedí de culturismo. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero en la red se trata de una locura. ¡Gracias! ¡Muchas! 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 Si no hubiera ganado los normas, ¡túrguen! ¡Muchas! 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 ¡Oye! ¡Muchas! El Madarame estaba guay. El parecido Madarame. Mono bastante, la verdad. A ver, este es esta aventura. ¿Qué pensamos, verdad? Si lo que sea tan profundo, debemos llegar a la red de Canesiro. ¡Muchas! China tiene una 살pa. ¡Ladoado! Me has metido sin imágenes. ¡Muchas! Asiaki tienecapada. Eso perdón. El obverbios antigu. throws un amigo. . ¡Suscríbete al canal! 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 Es que el caso es que lo han descansado Viene uno de los grandes, vale, y ahora que es el bueno que tengo que hacer El equipo de división 15, bueno tío, hay que darle caña a esto a la huella Este es el veste de este La tendency es morir El equipo de división 16, 2018 El equipo de división 13, 2018 Yo creo que lo mejor sería defenderme. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Site el rey? ¿Sorario? 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 ¿Veo? ¿Qué es lo que se hace? ¿No se ha mal en la humanidad? ¿Estás feliz? ¿No se conocen si se está feliz cuando está fuera? ¡No! ¡No me caen! ¡No me caen! ¡No! ¡No! ¡No te caen! ¡No! ¡No te caen! ¡No te caen! ¿Qué pasa? ¿Tú me gustó, Capitán? ¡No me gustó! ¡No me gustó mucho que este! ¡No me gustó mucho mejor que este! ¡No me gustó mucho que este! ¡No me gustó mucho que este! No me gustó mucho que las personas llaman el rey de la tienda! ¡No me gustó mucho! Pero tranquila. ¡Tengo que llegar a llegar! ¡Escuchamos más! ¡No me gustó mucho! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Intentar mantenerse positivo dentro de lo posible, sé que es una putada y pensar eso, que el negativismo no te trae nada, ¿sabes? Y ante todo ser fuerte y estar ahí, todo lo que puedas. Tampoco a la venta. ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Puedo meter? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aprovechando que tengo que entrenar. No sé en qué cambia, pero bueno. Gracias. 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 Y. Nada. Nos vemos. Mañana. Seguramente. A las. 10. Con. Waramistosa. De Mario Kart. Nada. Estoy bien. Adiós. Buenas noches.